Antes de comenzar este video, no olvides suscribirte a este canal, dejar tu like y tu comentario, para que de esta manera no te pierdas absolutamente nada de las últimas noticias del Toluca. El Toluca hace oficial la llegada de otro refuerzo, de Colombia para el Nemesio X. Esta vez se trata de un defensor. Los Diablos Rojos del Toluca han vuelto a ser acto de presencia en el mercado de pases de la Liga MX rumbo al Torneo Apertura 2021, al confirmar la llegada del defensor Oscar Vanegas como su nuevo refuerzo. A través de Twitter, el conjunto mexiquense que dirige el entrenador argentino, Hernán Cristante, le dio la bienvenida al zaguero colombiano de 25 años con un emotivo mensaje al sumarse como su nuevo fichaje. El defensor Oscar Vanegas vivirá su primera aventura en la Liga MX defendiendo los colores de los Diablos Rojos del Toluca en el Torneo Apertura 2021, tras su paso en el Patriotas Boyacá, Club Llaneros, Real Santander y Alianza Petrolera en la Liga Colombiana. En su paso con el equipo de Patriotas Boyacá, el zaguero colombiano participó en 32 partidos oficiales en la última temporada en el Balompié Cafetero, anotando 5 goles y dando una asistencia. Es así amigos, como se da esta buena noticia para Toluca, ya que ha carecido últimamente de refuerzos, aquí tenemos uno más. Esperemos que venga con toda la actitud a sumar al equipo y dé buenos resultados. Con lo que trae son 32 partidos y pico, pero podemos ver que Toluca ha empezado a hacer las cosas un poco bien. Esperemos se sumen más jugadores porque necesitamos más refuerzos. Se han ido muchos y han cubierto esas posiciones. Muchas gracias amigos, dejen su like y nos vemos en la próxima.